Ya no queda tiempo Tengo que llevarlo al agua No te dejaré solo Es increíble Este hombre sigue vivo ¿No puedes dormir? Dormí 70 años, señor Ya fue suficiente Deberías estar afuera Celebrando Conociendo el mundo Cuando caí al agua, el mundo estaba en guerra Al despertarme dijeron que ganamos Nadie dijo lo que perdimos Cometimos errores en el camino Unos más recientes que otros ¿Me tiene una misión, señor? Así es ¿Quiere regresarme al mundo? Quiero salvarlo El arma secreta de Hydra Howard Stark lo rescató del océano cuando salió a buscarte Pensó lo mismo que nosotros Que con el tercer acto se obtendría energía ilimitada, sustentable y segura Nuestro planeta lo necesita urgentemente ¿Y quién se lo robó, señor? Se llama Loki Y no es de por aquí Si estás dispuesto, tenemos que ponerte al corriente de las cosas El mundo se ha tornado más extraño de lo que ya lo conoces A estas alturas ya nada puede sorprenderme Te apuesto a que no es verdad Hay un paquete con toda la información esperando en tu departamento ¿Sabes alguna cosa sobre el tercer acto que nos pueda ser útil? Estaba mejor en el océano